México sigue en las buenas jornadas el dólar spot zero ayer en 18.8295 unidades, con base en información reportada por el Banco de México. En el día, el peso ganó 20 centavos, equivalente a 1.05%. En bancos, el dólar cerró a la venta en 19.15 unidades, cifra menor a las 19.35 unidades reportadas el miércoles como cierre positiva en Amex. Jornada positiva. El peso ganó 11 dólares respecto a la jornada previa, al venderse en 67.45 dólares por barril, informó Pemex. Le deben a la CFE al cierre de julio. El Estado de México encabeza la lista de entidades que más adeudan a la CFE con una cuenta pendiente de 3.877.798.000 pesos, de acuerdo con un reporte solicitado vía transparencia por el financiero. Estados Unidos cierre con ganancias Wall Street cerró ganando. Al final de las operaciones, el Dow Jones sumó 147.07 puntos, y saltó la barrera de las 26.000 unidades por primera vez en el mes, hasta 26.145.99 enteros. Por su parte, el S&P 500 avanzó 0.53% o 15.26 unidades, hasta 2.904.18 puntos, y el Nasdaq progresó 0.75% o 59.48 enteros, hasta 8.013.71 unidades. El Financiero, F y el Universal.